Uy, es el mismo creador del que jugamos, ¿no? Hay que dar tu racha sin muerte. Esta vez llore la muerte. Vete a la verga. ¿Quieres ver la pose del perro? ¿Cómo? No sé lo que dijo el ASMR. ¿Qué? ¿Quieres ver la pose del perro? ¿Qué hora está diciendo? ¿Quieres que te lo pase? No. Ah, ahorita creo que lo están haciendo y ahorita dijo, ya terminaste. Wow, qué rápido. No, no me lo pases, por favor. No, ya es muy tarde. Yo soy Francesco y eso. ¿Y ya me alcanzas, güey? Me quedé fecapo, ratas que no sé. No, no, no. Tú tampoco me esperaste cuando me morí, güey. ¡Pucha! Mi nivel siguiente. No sé qué dice este vato porque no sé inglés. Dice un how are you. O sea, ¿cuántos how ares tienes? OpenEnglish.com Clases en vivo. 24 horas al día. Tienes que decirle fortina y un lavaba allí. Y te responde eso. Ah, no, no. Es que usted hizo el open English, ¿verdad? Se detrás tuyo, estúpido. No, yo sé dolingo. Dolingo, God. Dolingo es un pendejo. Dolingo, Fuyo. Dolingo, ya acabé el curso. Devuélveme mi familia. Muy bien, hijito. ¿Viste que estaba arreglando cosas de dolingo aquí en Roblox? Sí, sí, había visto. Sí, vi un vato que tenía literalmente todito el cuerpo de dolingo. Chale, ¿por qué no es el...? ¿Por qué chucha un hospital tendrá estas cosas, güey? Ok, estoy creyendo que no es por aquí. Ah, estamos en el otro lado. Mira, le están cortando... Y nos metimos a su boca, wow. Qué rico. Me dice tan chiquito. A la primera viste God, amigo. Es que soy pro player. ¿Fornet? No, de Minecraft. Uso Minecraft técnico y así. No, no, hasta acá. Solo hice una granja. Puta. Hasta ahora no me muer... ¿Cómo? ¿Cómo? Nada, nada. ¿No sabes? Ahí está. Aquí estoy. ¿Quieres mitilina? ¿Quieres ser mitilina? No, mira, este vato ya no sabéis, ¿o viste? Este vato es God, huh? Mira, este vato es God, amigo. Creo que ya se conoce su truco. Ya se conoce. Puta. ¿Qué? ¿What? ¿Hola? Oh. Ok, ya. Vete a la vez. Sí, tranquilo, ya te me voy a caer. No. Voy muriendo tres veces en el mismo lugar. Me siento humillado por Roblox. Oye, ¿cómo? ¿Este tipo cómo tiene un cuerpo, viste? Tiene un corazón ahí. Y ahora estamos subiendo por la columna. Wow. Es que... Es... Y ahora tiene un corazón ahí arriba, viste. O sea... Bueno, cada quien sus gustos, ¿no? ¿Qué es eso que me queda? Es una columna vertebral, ¿verdad? No sé qué sé. Una columna sachichas. Oye, ya estamos en la cosa esta de caca y eso. ¿Hablas del hígado? ¿Hígado? Del intestino grueso. ¿Cómo? ¿Qué vas a decir? Mira, sin morir. No quieres saber dónde estamos, güey. Te juro, no quieres saber dónde estamos. Amigo, no puedo pasar. Solo tienes que saltar, cabrón. No puedo, no puedo. Tengo ese matismo y veo muy lejos las cosas como ven. Qué inútil, jo. Bueno, ahora sí ya te acuerdas cuando te dijeron que eres un trozo de mierda. O sea, ahora es literal. Wow. Wow, increíble. Creo que es HP. ¿A Saturno? Simón. ¿Dónde viven nuestros hijos? Que nunca tuvimos. Creo que me morí porque se abrieron las puertas al cielo. Pues con vosotros, güey. Que no le den like, que le guste el pito. Ah, estamos grabando. No le den like, que le guste el pito. No le den like, que le guste el pito. No le den like, que le guste el pito. No le den like, que le guste el pito. No le den like, que le guste el pito. No le den like, que le guste el pito. No le den like, que le guste el pito.